Bienvenidos a un nuevo vídeo, me encuentro en Sibahuma, una playa totalmente salvaje, estoy en el estado de Río Grande del Norte a unos 7 kilómetros más o menos de Pipa y bueno, ya hace unos días que estoy viajando por esta región de Brasil, como podrán ver ya se me nota un poco el bronceado. Estos días me voy a estar quedando en un hotel que se los quería mostrar para que lo tengan como una opción por si vienen para estos lados. El hotel cuenta con 10 villas totalmente individuales en la que mezcla dos elementos que son fundamentales, uno es el cuidado del medio ambiente y otro es sus construcciones totalmente modernas. Para que entiendan un poco más lo que les estoy diciendo, les voy a mostrar ahora mismo la villa donde me voy a quedar durante estos días. Acá estoy dentro de la villa donde me voy a quedar durante estos días, se les voy a mostrar para que vean lo que es. Acá ingresamos, acá venimos tenemos una sala de estar, tenemos mesita, miren le hago un paño general, acá bajamos, tenemos este sillón que es súper cómodo, enorme y bueno desde acá te tiran a la noche, te pones una serie, una peliculita, espectacular. Seguimos, acá tenemos el Free Bar, tenemos diferentes tipos de bebidas, cervezas, agua, gaseosas, chocolates. Acá tenemos una máquina de café, café en cápsulas, tenemos acá diferentes tipos de opciones. Me gusta mucho la decoración, es como una decoración rústica, linda, muchas plantas y un ambiente totalmente iluminado. Ves todo vidriado, ves para afuera, está genial. Bueno, vamos para el primer piso. Acá vemos la pileta que está en el medio. Acá tenemos lo que es el baño, la ducha. Muy lindo, ¿verdad? Todo. Continuamos por la habitación. Acá tenemos una cama enorme. Bueno, acá tenemos para dejar las cosas, caja fuerte, cortinita acá, que se ve en la sala de estar. Todas las tardes de manera opcional te ofrecen hacer aromaterapia en tu habitación. Esta es una técnica totalmente natural, en la que incluyen aceites. Vos elegís qué tipo de fragancia querés. Te dan a elegir entre varias opciones. Y bueno, dicen que esto estimula el cerebro a través de esas partículas que se liberan. Se estimula el cerebro y ayuda a prevenir la ansiedad, el insomnio, dolencias en el cuerpo. Así que a mí no me hace mucha falta, pero todos los días estoy eligiendo un tipo de fragancia diferente. Así que ingreso a la habitación y se siente un olorcito realmente espectacular. Bueno, les voy a seguir mostrando la veilla. Vamos a la última parte. Vamos a subir hacia la terraza. Miren lo que son las vistas de acá desde la terraza. Impresionante lo que es el mar allá de fondo. Miren acá, un jacuzzi. Miren lo que es el piso vidriado y se ve toda la sala de estar. Así se ve desde la sala el piso vidriado del jacuzzi. En el centro del hotel se encuentra esta hermosa piscina en la que vas a poder refrescarte, tomar sol o disfrutar de un rico cóctel. Música El hotel toda la mañana sirve desayuno y te da la opción para que vos elijas si lo querés directamente en tu villa, en el restaurante o si no frente al mar. Yo en este momento estoy frente al mar. Esto es impresionante. Vean lo que les voy a mostrar. Música Música Frente al mar se encuentra el área de descanso con diferentes bungalows y hamacas donde vas a poder relajarte con vistas espectaculares del mar. Música Bueno hay algo que me encantó, esto es bungalows, y es que miren, a la noche vos venís a la tardecita, tenés acá, prendés la lucecita, además acá hay un botoncito, esto tiene bluetooth, ahí tenés un parlante, entonces ponés una musiquita relajante, y te constás con estas vistas del mar impresionantes. Impresionante, ¿eh? Música Música El hotel cuenta con acceso directo a la playa de Sibauma para que puedas hacer caminatas por la arena y disfrutar de su hermoso mar. Música 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 El Quilombo Villas presenta un espacio donde vas a encontrar diferentes pinturas, esculturas y artesanías de artistas locales. Música Música En su restaurante podrás disfrutar de la exquisita cocina brasilera, con un toque mediterráneo y asiático con opciones vegetarialas a cargo de reconocidos chefs. Música La mayoría de la energía utilizada en el hotel es solar, el agua es 100% mineral en todo el complejo y se realizan tratamientos a los residuos a través de procesos biológicos. Música En la descripción te dejo un link para que puedas ingresar al sitio web del hotel. Música Si te gusto el video no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Música 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 Música